Viajamos entre las montañas, hemos pasado un puente llamado Montevideo. Bueno, ¿qué te puedo adelantar de este renglón de mis notas de viajes? La verdad no sé qué decirte, no se me ocurre nada. Solo mencionar que como verás estamos viajando en auto por alguna ruta de Italia. Aquí están los viajeros, mirá. Vamos con la familia, Karina que maneja. Patricia, Micaela, los nenes atrás, mis nietos. Y bueno, aquí vamos, aquí vamos pasando una galería, lo que viene a ser un túnel. ¿Lo ves? Estoy grabando como puedo. ¿Viste como es la cosa cuando vos preparás con tiempo algún paseo? Pero no depende de vos, vas con tus hijas y nietos y tu nieta adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que aguantarte y tener paciencia y no estresarte. ¿Dónde estoy grabándome yo? ¿Pero te calentás? Sí. ¿Por qué? Y porque tienen una preparación antes de salir como para ir a una fiesta. Y los nenes, mis nietos que los adoro. Pará, no, no, ya voy. Y yo, denle el rompecocos. Dejen esa pelota. Arreglense un poco la facha y vámonos, por favor. Paisajes muy bonitos, como de película, bordeando todas las montañas que llegan desde Trento hasta el lago de Igarba. Resulta que vamos de visita a estar un rato nomás con mi nieto, que es el más grande. Su esposa y su bebita. Mi nieta divina. Increíble. Qué joven me siento. Todo un youtubers. Qué pelotudo. Estamos viendo el lago de Toblino, que ahora vamos a bajar y lo vamos a bordear. Como verán, todas las viñas es una zona muy cultivada. Que cuando edite el programa les comentaré muy bien todo lo que aquí cultivan. Claro, dejás que yo desde aquí comente. Fácil. Qué papita, eh. Vas de paseo y ahora yo me clavo buscando cosas para dos o tres espectadores que tenés en Facebook. En Facebook, en Youtube y en cualquier lado donde tenés que estar acá. Dale, se cultiva de todo. Principalmente viña. Se produce excelente vino y todo en general. Tienen una importante agroindustria para varios alimentos que vos comes todos los días, pelotudo. Algunos de los pueblos que atraviesa esta ruta. No solo las rotondas están floreadas, sino que contienen viñas también. Ahora vamos a llegar a ver un castillo que está enclavado aquí en el propio lago. Con sus misterios y sus historias que ya también les contaremos. Y si, acá aparezco yo para comentar y tapar tu falencia en Youtube. Te cuento que además de ser muy visitado el castillo de Toblino por ubicarse en un lugar realmente como una postal paisajística. Por su entorno con su lago y su frondoso verde arbolado. Además, mucha gente se arrima hasta sus alrededores buscando desentramar la verdad al misterio que los rodea. Lugar paralisíaco de Italia. Increíblemente de película. Sí, una bellísima edificación medieval realizada en base de rocas y piedras allá por los años mil y poco más. Escucha, el castillo albergaba una familia muy acaudalada. Tuvieron una hija. Esta creció. Siendo adolescente conoció a un pobre parroquiano. Sí, pobre de plata. Y se enamoraron. Pero su padre adinerado, sí, el de la jovencita, no quería que esa relación prosperara. Y un buen día echó de su casa al prometido de su hija. A partir de ese momento, la familia no volvió a ver nunca más a su hija. Es película, ¿no? Pero dicen que alguna vez han visto cuando cae el sol emerger de las aguas de este lago y por unos segundos, nada más, una sombra celestina con figura de dama. ¿Verdad o fantasía? Habrá que venir más seguido y esperar. Veremos. Aquí en esta zona cultivan trotas. ¿Qué fue lo que dijiste? Aquí en esta zona que les estoy mostrando es un criadero de trotas. Venden este pescado para alimentos en el lago de Garda, principalmente para comidas. Pa, ¿dónde están las trotas? ¿Qué es esto que estás mostrando? Pero hace un alto en el camino y muéstralo de cerca. Zona de castillos, como se verá también sobre las montañas. Ya veremos algún otro castillo. Mira qué lindo eso. Ah, precioso. Yo después te lo paso igual. Apagá la cámara y volví a grabar, por favor. Ahora estamos viendo las montañas que marcan la ciudad de Arco y van a ver un rectángulo arriba de una de las montañas. Eso es un castillo que se lo vamos a mostrar un poco más de cerca. Al menos deberías parar y hacer otra toma, ¿no? Bueno, aquí le vamos a mostrar también este paraje en la zona de Arco. Hay una casa que está metida dentro de una de las montañas, ¿no? Vamos a tratar de mostrársela. Pero no ibas a mostrar el criadero de trotas. Aparte acá corre el río Sarque también. ¿Y dónde está la casa entre las montañas? ¿La ves vos solo? Este, maravilloso lugar. Todo impecable, muy prolijo. Trento es increíblemente limpio, prolijo. Deja, muchacho. ¿No tienes otra cosa mejor para mostrar? Por favor, súbete al auto y sigue tu camino a Perpiacheres, caro Juan. Bueno, vámonos, vámonos. Sí, ya sé. Ahora vas a decir sobre este momento algo, sin dudas. La ciudad de Arco se caracteriza por ser un lugar de reposo y también de recuperación de enfermedades. Hay algunos centros asistenciales que se dedican a eso, por la pureza de su aire. Y ese es el castillo, el famoso castillo, que se los voy a mostrar porque está en otra filmación. Pero en tanto lo vamos a ver desde lejos. ¿Y el castillo de Arco? ¿Dónde está? Eso es el castillo, un rectángulo. ¡Mamma mía! ¡Ah! Tenemos que ver en YouTube el video de la familia Manfrini para ver el castillo desde lo alto con un dron. Transitamos la ciudad de Arco, en la provincia de Trento. Sí, sí, lo vi. Está muy bueno. Trata de tu abuelo, uno de los tantos italianos que escaparon de la Segunda Guerra y llegaron a Uruguay como otras tantas familias de emigrantes. Es cierto. ¡Con su gran castillo! Porque el abuelo vivía muy cerquita de aquí, en una casona en este poblado de Arco. Sí, perseguido por el ejército de Mussolini por ser miembro de la resistencia a la invasión nazi. Escapó de Italia junto a mi abuela y sus hijos, logrando llegar a Uruguay. Llegué para arriba de El Garda. Aparte las rotondas, como verán, verdes, floreadas, siempre bien decoradas. ¡Mira acá! ¡Mira qué lindo! Allá lo vemos, el castillo de nuevo y las montañas. Impresionante. ¡Un kilómetro para arriba de El Garda! Llegando arriba de El Garda, un lugar muy turístico, donde concurren principalmente alemanes. También, por supuesto, de otros lugares de Europa y propios italianos. Es que es muy linda esta parte. Es muy linda. Sí, porque tiene palo. Otra rotonda, ¿eh? Adornada. Por fin, después de tanta chachara, entrás arriba de El Garda. Ahora me pregunto, ¿veremos algo interesante aquí? ¿Qué nos hace? ¿Para qué lado vamos? Bueno, vamos a seguir. ¿Inquierda o la derecha? Sí, sí. Mamá, que no hay minuto. ¡Pues está la mía moto! La primera voy para Trento. Como se ve aquí, ya en Río Algarra, mucho turismo. Venimos transitando una estrada que va a dar al Centro Histórico. Y nos vamos a encontrar con uno de los nietos y su familia. ¿Por qué no? Eso es lindo también. ¡No! Bueno, ya caminando por el Centro Histórico de Río Algarra, un balneario de élite que tiene Italia en la provincia de Trento. Vamos a recorrer un poquito. Vamos a recorrer un poquito. Como se ve, muchos negocios de venta para el turismo. Muchísimo. La famosa Puerta San Marcos. Y atravesamos la Puerta San Marcos y ya nos introducimos directamente en el Centro Histórico de Río Algarra. Creo que más que mostrar la Puerta, te estás escapando para no gastar un mango. Deberías invitar a cenar a tu familia. Es lo que ellos están esperando. No desaparezcas. No seas amarrete. Deberías pensarlo. Has venido desde el Uruguay a visitarlos. Te han recibido. Te han dado cama y comida en sus casas. Son tus hijas y nietos. No pongas pretexto que es tarde y que tienen que retornar. A ver, mandate un gesto perpiacheri. Espero respuestas, eh. Bueno. Aquí la familia comiendo en Río Algarra. Porque los restaurantes están llenos. Claro. No. En realidad no conseguimos mesa. Claro. En realidad no conseguimos mesa. Es más rico así igual. No, es muy fuerte. De no creer. No che, en Río Algarra. Y nos vamos con la familia. No. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Se terminó la fiesta. Llevan los uruguayos de acá. Comiendo acá en el banco. Y comiendo el helado ahí. Sentado ahí nomás. Uruguay nomás. Under el vídeo. Comiendo acá. Cur Bottice.